La Paz en México Diego, bienvenido. Gracias Carlos. ¿De dónde eres? Monterrey. ¿De Monterrey? ¿Cómo se te ocurrió esto? Pues bueno, como a tantas personas que leemos las noticias diariamente, en uno de esos tantos días, a principios de año, leímos unas estadísticas oficiales y no oficiales de las muertes que han sucedido en los últimos cuatro años a causa de la violencia. Lo que me sorprendió y no me sorprendió fue el número, 31 mil y tantas personas. Lo que me sorprendió de ese número fue que no me impactó tanto. Y fue ahí donde nos cayó el 20, que estamos perdiendo la sensibilidad como sociedad. A partir de eso empezamos... Tú vienes en Monterrey. Sí, así es. Entonces has sufrido el deterioro de las condiciones de seguridad en la cara, con bloqueos, ejecución. Y más ahorita que está golpeando bastante a toda la zona norte, noreste de México. A partir de eso empezamos a tratar de darle un rostro a ese número. Buscar realmente algunas cifras que nos mostraran realmente cuál es la magnitud de los eventos que están sucediendo. Un ejemplo puede ser repetir 12 veces el ataque a las Torres Gemelas, el 9-11. Imagínate repetir 12 veces constantemente. Eso significa más o menos los números que en aquel entonces se manejaba. Ahorita, pues bueno, ya sabes, vamos para 35 mil y va en aumento. Entonces, en base a eso y cansados de estarnos quejando y buscar culpables y deslindarnos de nuestra responsabilidad como sociedad, decidimos cambiar el esquema y hacer algo propositivo. Algo que, bueno, nosotros nos dedicamos a esto junto con Daniela, que es mi productora. Y pensamos que, pues bueno, en algunas etapas de la historia de la humanidad, una fotografía ha cambiado, ha cambiado el curso de generaciones. Está el retrato de Che Guevara, el retrato de Einstein, Joko Ono con John Lennon. Entonces, esperamos que de estas 31 mil fotografías, sí podamos hacer un cambio real, un cambio palpable. ¿Sales a la calle con tu cámara y al que te topas le dices, oiga, dame esta palomita y pose? La mecánica es esa, salir a la calle. Empezamos en el estado de Texas, ya estuvimos en Monterrey, ya estuvimos en Durango, ahora estamos desde a partir del sábado aquí en la capital. Y es invitar a toda la gente, sea quien sea, a que se una al proyecto con un retrato. Con un retrato que esperábamos cambie el tiempo. ¿Cuánto tiempo le toma a la gente posar? Tres, cinco segundos. Nada. ¿Qué reacción estás encontrando en la calle? Mira, el proyecto es muy desgastante, tanto emocional como físicamente. Cada no que nos dicen las personas, créeme que pega en el alma como no tienes idea. Pero cada sí. ¿Son más los nos o son más los sí? No, definitivamente son más los sí. Digo, aquí en la capital la gente como que está un poco más temerosa, que le vas a vender algo, que le vas a cobrar algo. Pero una vez que saben de qué se trata realmente el proyecto, y bueno, ahorita gracias a la edición de los medios, creo que la gente se está abriendo más y estamos encontrando una respuesta muy positiva. ¿Esa es la palomita? Esta es la palomita que ha estado casi en las manos de cuatro mil personas ahorita. ¿Llevan cuatro mil y van por treinta y cinco mil? Vamos por treinta y un mil. Treinta y un mil. Así es. Enhorabuena. Gracias. Y a decirle que sí al proyecto. Así es, y es importante nada más mencionar que este proyecto lo comenzamos rompiendo nuestros marranitos. No somos millonarios, no somos personas que tienen la opulencia, simplemente somos dos personas que decimos hacer un cambio. Necesitamos el apoyo de esos empresarios que dicen querer rescatar el país, de todas esas personas que se quieran unir a través de un donativo voluntario para poder seguir en marcha y visitar los 32 estados de la República. ¿Tú de quién crees que es culpa todo esto que está pasando? Creo que de nosotros mismos. Nosotros mismos hemos decidido... Antes de los narcos, antes del gobierno, ¿tú crees que es culpa de la sociedad? Claro. Hay que tomar parte de la responsabilidad. Si vamos por la calle recordándonos el 10 de mayo todo el tiempo, digo, creo que los cambios deben de ser, en unos mismos deben ser constantes y deben ser pequeños, pequeños y constantes. ¿Qué opinas de la estrategia del presidente contra el crimen organizado? No me quisiera meter en cuestiones políticas, digo, creo que cada quien debe tomar las decisiones correctas y en este caso el presidente cree estar haciendo lo correcto. De nuestra parte, la verdad, no queremos estar en contra de nadie, solamente queremos ser propositivos y unirnos en una sola voz. Y, pues bueno, hacer llegar el mensaje de la paz, que eso es lo que hacemos, no tenemos una bandera política, no tenemos una bandera religiosa, no tenemos una bandera ideológica, es simplemente la paz. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Enhorabuena. Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades.